Muy buenas chavales, soy Garamelo y estamos en Rainbow Six Siege Mi gente, hoy por fin se viene la guía de la configuración de 2022 Voy a decir la que yo tengo y la que se recomienda como tal, ¿vale? Por cierto, tendréis abajo el timelapse, ¿vale? De cada parte en el vídeo donde, pues eso, vamos a ver el tema de las opciones gráficas, de sonido De tema de ajustes, tal y cual Pues bien, abajo justamente tendréis el timelapse, ¿vale? La línea de tiempo para que vosotros os vayáis a ver la que os interesa Por mí, si os veáis el vídeo entero, más que mejor Pero antes, por supuesto, un buen ratito de 5000 likes Sí que es bastante, pero bueno, es una guía que va a durar prácticamente, pues, pues, un año, ¿vale? Vamos a decirlo más o menos así, bueno, igual algo menos Pero, igualmente, amigos, es el de que arriba, ¿vale? Justamente estaba esperando a que se haga la nueva temporada para justamente hacer este vídeo Así que, vamos directamente a ver todo esto, amigos Bien, para empezar, esto vamos a hacerlo en el nivel de general Tenemos todo esto Esto de solo o con invitaciones, para que la gente se pueda unir tal y cual De normal lo tengo siempre en solo con invitación A no ser que haga directo, que entonces la gente ya se une tal y cual El tema de configurar matchmaking, esto es algo bastante, bueno, bastante antiguo Pero para que la gente sepa Tú desde aquí puedes configurar qué quieres jugar Qué modo quieres jugar Pero solamente, como veis, en partidas rápidas y en cazas terroristas, ¿vale? Por ejemplo, aquí puedes poner para que solo te toque, por ejemplo, bombas O para que te toque solamente asegurar la zona O para que te toque que te dé la gana, ¿vale? Decís, tú ahora mismo quieres jugar rápidas o quieres jugar casuales Como se decía antiguamente Y solo quieres jugar en rehén Pues activas una de ellas Siempre tiene que activar una de ellas Y en este caso, pues, aunque te va a tardar más en encontrar partidas Así, por lo menos, jugarás un modo de juego muy divertido Que es el de rey, ¿vale? En este caso siempre lo tengo así como tal Pero bueno, preferencias de modo Aquí es donde se va a elegir qué es lo que quieres jugar en cazas terroristas ¿Vale? Esto ya, bueno, ya lo sabéis que esto de normal lo utilizo para cuando salen élites Lo que sea, para probarlos y tal Pero bueno, siempre que como ya sabéis tiene que estar activado uno Y aquí vais a ver que, bueno, dice Opciones de lobo solitario, daño de armas Dice, por defecto o solo disparo a la cabeza Esto es para que tú puedas mejorar o practicar cazas terroristas ¿Vale? Para que solo les afecte el disparo a la cabeza Como ves, por aquí abajo Estos están todos los mapas que tenemos actualmente en el juego Pues bien, esto es para cazas del terrorista ¿Vale? Como veis, campo de maniobra Para que, por ejemplo, tú quieres darle a jugar para practicar un mapa Pues pones solamente Venga, base de Herald, va a valer Club Venga, pues, joder, desestivo este Y solo me va a tocar, como veis, tengo todo desactivado Y solo tengo el mapa de Club ¿Para qué? Para que solo me toque ese mapa de ahí ¿Vale? Así de sencillo El tema del ping Nada, como veis por aquí, se envía y recibe ping Y se marcan estos compañeros En fin, que se ven los ping amarillos y rojos en el mapa ¿Vale? Así de sencillo Mostrar parámetros de rendimiento Esto justamente es lo de abajo a la izquierda ¿Vale? Como estáis viendo Parámetros avanzados Parámetros mínimos Yo lo tengo puesto en no Porque para mi gusto Cuanto más limpio todo, mucho mejor ¿Vale? Información de conexión Si te digo verdad Lo tengo puesto por defecto Son, como veis, estos indicadores que están aquí abajo a la derecha ¿Vale? Cambiar grupo de cámaras En fin Esto voy a pasar un poco rápido Porque, bueno, tampoco voy a explicar todo ¿Vale? Esto ¿Vale? No hay más ¿Vale? Más making de juego cruzado entre plataformas Esto lo tengo puesto en sí En no De nada, lo tengo puesto en no Porque esto te mezclaría si no En mi caso en PC te mezclaría con Stadia y con Luna ¿Vale? Plataformas de Amazon y de... Y de... No recuerdo que coño era más ¿Verdad? Pero bueno Eso ¿Vale? Pasamos al siguiente El apartado de interfaz En este caso es todo lo que vemos en pantalla ¿Vale? Todo lo que vemos justamente aquí Es justamente todo esto ¿Vale? ¿Qué es lo que... Bueno, de normal yo tengo puesto aquí ¿Vale? ¿El por qué? Porque yo lo que hago es ponerme modo cinemática Me pongo justamente con esto así Que es un error que tienen puesto Y como veis es el modo más limpio que hay que montar ¿Vale? Está como súper limpio Está pues eso Es el modo cinemática Es el que yo utilizo para las miniaturas ¿Vale? Por eso siempre cuando vais a... Cuando me veáis a mirar tal Siempre va a estar así ¿Vale? De normal Tengo puesto esto Aquí tenéis... Es que esto más que nada es un poco a gustos colores Sí que siento que hay cosillas que dices Bueno, igual hay cosillas que me interesan que estén Que tal Por ejemplo Eh... Si os dais cuenta Aquí Mira, por ejemplo Vamos a poner el tema de salud ¿Vale? Vais a ver que por ejemplo El tema de salud está abajo de izquierda de esa manera ¿Vale? En lugar de estar con la barrita y tal Yo digo Esto para mi gusto debería estar normal Pero si te parece que esté Vamos a ponerlo por defecto Gracias Ahí está Si te parece que esté pues Pues de manera más eficiente Más tal Pues esto ya puedes configurarlo ¿Vale? Igualmente aquí yo nunca me he puesto en real Me puse en real hace cosa de Pues eso, unos 6 meses Y luego dije Tío, me puse aquí en real De ponerlo todo bonito Para luego que se me cambie entero Pero bueno Esto realmente No te va a hacer mal nada ¿Vale? Porque actualmente el HUD de DR6 es bastante limpio Así que Oye Antiguamente sí Era muy feo Y había cosas que quitar Pero actualmente es muy Eso Muy limpio ¿Vale? Esto por si quieres Disopacidad de avisos de acción Esto para cuando Se ha recogido sedas No sé qué No sé cuánto Todo este tipo de cosas ¿Vale? Para bajar la opacidad Igualmente Avisos de recarga Avisos generales Esto lo podéis cambiar Como os dé la gana Pero bueno Esto yo Si os digo la verdad No cambiaré absolutamente nada ¿Vale? Llegamos al apartado de sonido Algo muy importante Y la verdad es que a la gente No le presta mucha atención Mi recomendación Sobre el tema del sonido Puede pasar una gilipollez Puede pasar algo absurdo Pero Cuanto más bajo tengáis el sonido Mejor ¿Vale? ¿Por qué? Porque durante La pelea O durante la batalla O durante Un combate como tal En el juego Hay muchísimos ruidos Y eso lo que hace es que Saturas todos los sonidos Te confundes a ti mismo Y en fin Si muchas veces decís Que al menos ¿Por qué escuchas tan bien? Tal, tal, tal Es por el hecho de que El volumen lo tengo puesto Bastante bajo Igualmente Esto ponedlo a vuestro gusto ¿Vale? Pues yo lo tengo así Porque esto depende De los cascos que yo tenga Tal y cual No sé qué Vale, normal tengo puesto Los estos bastante bajos ¿Vale? Para yo escuchar así mucho mejor Aquí arriba sería el tema Del diálogo ¿Vale? Si tengo tantas opciones aquí Es porque tengo Pues eso Tengo puesto Pues no sé Este creo que es por defecto Si ponemos aquí Un pack de texturas Y no sé qué Idiomas adicionales Pues te pondré aquí Todos los idiomas del juego Como tal ¿Vale? Pero bueno Tenemos justamente esto por aquí Tenemos aquí ahora Una opción bastante interesante ¿Vale? Justamente lo tenéis por aquí Rango de dinámico Alta fidelidad Televisión O modo nocturno Prácticamente El alta fidelidad Y el televisión Más o menos son iguales Ahí no vais a notar Demasiad diferencia Pero en el modo nocturno Si vais a notar diferencia Este modo nocturno Está hecho Para que escuchéis Los agudos Muchos más ¿Vale? Es decir Tema de pasos Tema de Todo lo que sean Sonidos así que normal Están puestos O son bajitos Con el modo nocturno Vas a escucharlo mucho mejor Lo malo de esto Vais a verlo ¿Vale? Que las cosas van a dejar de sonar Como diría ¿Vale? Como veis Parece que está a tomar por saco El disparo ¿Vale? Cuando realmente estamos aquí pegados ¿Vale? ¿Veis? Como que está taponado el sonido Esto está hecho Para que los Digamos Los sonidos más agudos Como ya he comentado El tema de los O pasos y tal Se escuchen más cerca ¿Vale? Para que así tengas más precisión Igualmente no lo recomiendo Porque Bueno Aparte porque escuchas el juego Como no deberías La verdad Pues al final te vas a confundir Porque Puedes tener a alguien Disparándote detrás tuya O cerca tuya Y no sabes que está cerca tuya ¿Ves la diferencia Entre el modo dinámico y este? ¿Vale? Que otro está como taponado Esto obviamente es para tú saber Lo he dicho El tema de pasos No recomiendo ¿Vale? La verdad No recomiendo Hay gente que sí lo tiene así Pero bueno Eso cada uno a gustos colores El tema del chat de voz Esto es Si no recuerdo mal El volumen del chat de voz Pues no recuerdo gente Si esto era Ah mira Están buggeados Bueno Esto está buggeado ¿Vale? Por eso no se puede hablar A ver ¿Ves? Ah pero eso aquí no me deja hablar Porque está buggeado Pero esto de normal Podría dejaros Esto es el volumen Que vosotros tenéis ¿Vale? Y este es el volumen De la gente No recuerdo Bueno Hay dos ¿Vale? Uno es para tu micro Como tal en el juego Y otro es para el micro De la gente Para bajarlo ¿Vale? Silenciado en ventana inactiva Yo esto lo tengo puesto en sí Pero bueno Esto como vosotros queráis ¿Vale? Para cuando yo tabule Que se siga escuchando el juego ¿Vale? Y esto Sin más ¿Vale? El nivel de grabación de voz Esto lo tengo puesto en 50 Sencillo Esto no hay que cambiar Prácticamente nada Sus títulos Son cosas en pantalla A mí Nada la verdad Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se like Que yo lo vea O me enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Vamos a ir ya A entrar un poco en materia ¿Vale gente? Entrar un poco ya En lo que viene siendo el condumio Vamos a pantalla Aquí bueno Esto ya depende obviamente De tu configuración ¿Vale? Pero bueno De normal La resolución La más grande que podáis ¿Vale? Para que obviamente se vea Mucho más nítido Porque si yo ahora mismo Voy a una resolución De esta por ejemplo Pues se va a ver como el puto culo ¿Vale? ¿Por qué? Porque mira se ve borroso Tal y cual Por lo dicho ¿Vale? Ve todo borroso ¿Vale? De todo pixelito ¿Por qué? Pues eso ¿Vale? Está pensado para eso Vamos a ponerlo el más alto Esto igualmente es algo básico Pero para la gente que se acaba de pasar a PC Tal y cual Que de como que debe ponerlo El modo de pantalla Yo lo tengo puesto en ventanas sin borde ¿Vale? Por el tema de grabación Igualmente De normal Lo tengo puesto en pantalla completa En 240 Hz ¿Vale? Que bueno Que de hecho es el que me Se me adapta ¿Vale? Lo tengo puesto en 240 Hz Pero bueno Lo dejamos así Ratio de aspecto Esto es el tema de la Pues eso Ratio de aspecto De normal La gente lo tiene puesto en 16 novenos Aunque bueno Si lo pones en automático Va a ser 16 novenos ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis El automático es 16 novenos La gente que se dedica a esto Más de forma profesional Se suele poner O en 16 décimos O en 4 tercios ¿Qué es lo que ocurre con esto? Como vais a ver Todo se vuelve más Estiradito ¿Vale? Como veis Bueno Esto es el menú que suele ver Por ejemplo en En bol Y todo eso Que suelen también tenerse 4 tercios ¿Vale? Está todo estirado Esto se supone que está hecho Está hecho ¿Vale? El juego vas a verlo mucho más feo Pero vas a matar mucho más Porque las cabezas se ven enormes ¿Vale? Y es así Yo tengo puesto como ya sabéis En 16 novenos Que en este caso es automático Siempre he preferido más Que el nivel visual Que el de rendimiento como tal ¿Vale? El V-Sync Esto en consola quitárselo ¿Vale? En consola esto quitárselo Porque así Por ejemplo Caja de terrorista Va a ir a 60 FPS En lugar a 30 ¿Vale? Y eso De normal no se recomienda mucho el V-Sync Pero bueno Límite de FPS Por si tú quieres escapar el juego Es decir Pues tú quieres ponerle al juego Un límite Para que no vaya más de esos FPS Yo en este caso no tengo puesto Panorámica estrecha Por si tienes Pues una panorámica como tal ¿Vale? El campo visual Al menos Bueno Tanto en PC Como en consola Que ya está puesto Mínimo de 80 para arriba ¿Vale? Mínimo de 80 para arriba ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué es el campo visual? Bueno Vamos a comprobarlo Actualmente vamos a ver Mira por ejemplo Tengo puesto a la izquierda Vamos a ver justamente esto ¿Vale? A la izquierda eso Y a la derecha Se ve aquello un poquito De forma disimulada ¿Vale? Es decir, firmamos eso Y la Digamos la casa de izquierda Disimuladamente ¿Qué pasa si yo ahora mismo Le pongo el FOU El campo visual a 60? Pues esto es como antiguamente No veo ni la Ni la chimenea de la izquierda Ni la casa de la derecha ¿Vale? Eso ¿Por qué? Por el campo visual Digamos que el campo visual Es lo cerca o lejos Que está El jugador De Pues eso Bueno sí El jugador De su personaje A más alejado estés Tu rango visual es más grande Por eso yo lo recomiendo Cuanto más mejor Pero bueno Normalmente lo ponemos así Y ¡Vualá! Volvió a la chimenea ¿Vale? Venga, seguimos para aquí Igualmente si queréis bajarle de eso Ya tenéis que configurar Por el tema de El ratio de aspectos Por ejemplo De normal en PC La gente que juega en 4 tercios Se suele poner el campo visual En 70 y algo 80 ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Porque eso Bueno Para que se vea como Mucho más Bueno o sea Mucho menos como tal Pero se vea como más En fin Cositas que solo ellos entenderán Pero bueno El juego se ve como el culo Ahora la visualización Esto es para que vosotros veáis Pues eso Bueno no hay más Esto no ha mucho sentido Vale lo mismo El tema menú Y aquí el brillo Me ha pasado muchas veces De que me invito en las cuentas De los suscriptores Y literalmente lo tienen El brillo súper alto Pero muy alto Y eso es malo ¿Vale? Porque te hace daño Y en fin Porque no es nada bueno El tema de tener mucho brillo La verdad Así que pasamos Al siguiente amigos Llegamos al apartado gráfico Vamos a ir directamente a acciones Gráficos Vale Esto de normal Empecé al menos Tienes dos opciones A la hora de meter O lanzar el juego ¿Vale? Desde el juego normal O desde el launcher de Vulkan ¿Vale? Que bueno Os voy a presentar justamente por aquí Cuando empecé le dais A jugar Ahora nos aparecen dos opciones Acción normal Y la opción del Vulkan El Vulkan es bueno El probaz ¿Vale? Se supone que el Vulkan Es para que te dé mejor rendimiento Tal y cual No sé no sé cuánto Desde el Vulkan También puedes poner Estas opciones Que vamos a ver justamente ahora Que justamente es esta de aquí ¿Vale? De baja latencia De Nvidia Reflex De normal lo tengo puesto En activa más mejora ¿Vale? Porque así se supone Que te va mejor de rendimiento Tal y cual No sé no sé cuánto Indicador Flare de latencia Para que te ponga ahí Pues eso El tema del rendimiento O cosas que en mi caso No me apetece ponerla Reflejos hacia abajo Todo en bajo O en no ¿Vale? Es decir Esto como os dé la gana ¿Vale? O sea sombras hay que tener sí o sí Porque así puedes ver un poco Tiene un poco de cierta ventaja Cuando alguien te vaya a piquear Puedes ver antes la sombra Y así dispararle Pero bueno Por ejemplo Calidad de las No Desde reflejos hacia abajo Todo en bajo O en no ¿Por qué? Los reflejos lo que te hacen Es que te deslumbren No hace falta Efectos visuales No hace falta Que se vean de maravilla Efectos lentes Más de lo mismo No queremos reflejos ni nada Profesiones que han podido hacer zoom Esto es una mierda ¿Por qué? Porque cuando tú apuntas ¿Vale? Lo que va a pasar es que Lo demás se te ve borroso ¿Vale? Cuando tú apuntas algo Si os dais cuenta Lo demás se ve borroso ¿Vale? Pero bueno Esto se ve mejor En combinas largas Pero bueno Igualmente Eso fuera ¿Vale? O sea Esto a tomar por saco En vez de DLS Esto Yo no tengo puesto Porque me cambia configuraciones Pero bueno Tengo puesto El subizado TA ¿Vale? Esto solamente para PC Pero bueno Este que es por el Efecto diría Y esto en 100-100 ¿Vale? Escanda de render De adaptable a FPS Nada Esto toma por culo ¿Vale? Porque esto es para que Se te adapte a los FPS Y no sé no lo cuanto Yo esto nada ¿Vale? Solamente desde Calidad de reflejo Incluido calidad de reflejo Hacia abajo Esto en bajo O en no ¿Vale? Lo único que tienes que tener Obviamente al 100% Son estos Que es lo que os va a hacer Que el juego se vea nítido ¿Vale? Si no se va a ver como el culo ¿Por qué hago esto? Esto son a nivel de textura Tal y cual Que bueno Eso está bastante bien En este caso Lo tengo en un puesto Muy alto Todo esto también ¿Vale? Porque bueno Tengo una 3090 Una como veis por aquí En vida GeForce RTX 3090 Y bueno Me consume solamente Seguramente Este como ya sabéis No es un juego de gráficos Sino que es un juego de rendimiento ¿Por qué? Porque es un shooter multijugador ¿Vale? Y lo que se busca Es justamente eso ¿Vale? El mejor rendimiento posible Obviamente Tampoco voy a ponerme aquí A que se vea De top pixelado Como si fuera esto Minecraft Porque no ¿Vale? También creo que el juego Se vea bonito Pero bueno Lo he dicho Configuración 100% Ahí lo tenemos ¿Vale? Y ahora vamos a Controles Lo que muchos pedís En este caso Mi sensibilidad Tal y cual No sé no sé cuánto Esto Lo tengo puesto así Porque supone que es mejor ¿Vale? El tema de entrada directa Recibe y interpreta La información Bla 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 No sé no sé cuánto El ratón ¿Vale? Vista invertida No por favor Gracias Esta es mi sensibilidad Como tal Como tal Yo tengo 1100 DPI Bueno 1050 1100 DPI La verdad Actualmente no supongo Tengo Pero bueno Esta es mi sensibilidad Como tal ¿Vale gente? Aquí tenemos 50 21 27 27 27 27 28 55 Esto al menos Es mi sensibilidad De PC ¿Vale? En mando pues no tengo La mía perfecta Como tal Pero esto sería la mía ¿Vale? Por si lo queréis copiar Y tal Ahí justamente lo tenéis Y en fin Eso sería Luego por ejemplo El tema de El scroll del ratón Es para que tú Cuando quieras cambiar de arma ¿Vale? Lo cambies con la rueda del ratón ¿Vale? Esto solamente te va a aparecer Con eso Con el teclado Como tal ¿Vale? Con el teclado ratón Vale Despliegue dispositivos Esto es para que Por ejemplo Como veis por aquí ¿Cómo decirlo? Cuando tú vayas a poner Una carga de Zermite Si tú le das en normal La carga de Zermite La vas a poner del tirón Si o si ¿Vale? Sin embargo Si tú lo pones en avanzado Tú puedes hacer Que cuando vayas a poner La carga de Zermite La quites ¿Vale? Es decir no la pongas Igual que esto Te puede servir muy bien Para el bandit ¿Vale? Para hacer el bandit trick Imaginéis que alguien Os quiere romper Vuestra pared reforzada Sois bandit Vais a ponerlo Y justo veis que Acaba de quitar la plancha Pues justamente Si lo tenéis en avanzado Podéis hacer De quitarlo en el momento En lugar de coger Y colocarlo en el tirón ¿Vale? Que justo lo quitéis ¿Vale? Igualmente Se recomienda siempre en avanzado El tema de explique el drone Esto es Gente El tema del drone Si te ha puesto en normal Es que el drone Como vais a ver justamente por aquí ¿Vale? Una vez que yo lo tiro ¿Vale? Directamente se mete ¿Vale? Se mete en la cámara Ahora si yo lo pongo Como lo vamos a ver justamente aquí Controles de explique el drone En avanzado Le damos a aplicar Vamos a ver un poquito Por aquí amigos En el momento Que yo tire el drone ¿Ves? Yo no entro en el drone ¿Vale? Esto lo tienen muchos jugadores Como tal Yo que ya me acostumbré A la otra manera Así que pues Pues eso ¿Vale gente? Soy así la verdad No me gusta esta opción ¿Vale? Pero bueno Vamos a poner igualmente Como estaba antes Controles de explique el drone En anormal ¿Vale? El tema de apuntar y todo esto Aquí lo tenéis ya todo ¿Vale? Porque aquí ¿Vale? O sea Sería Coger cosas por coger Vamos a ir a personalizar controles Que estos son mis teclas Por defecto que yo tengo ¿Vale? Que al principio Tengo todo normal Exceptuando Yo Me agacho al control Me tiro al suelo A la C Y el cuerpo a cuerpo Tengo en un botón de ratón ¿Vale? Igual que el cuerpo a cuerpo Tengo en un botón de ratón También tengo el micro En un botón de ratón ¿Vale? Justamente Pues esto No hay mucho más ¿Vale? Igualmente lo tenéis por aquí Voy bajando despacito Por si hay que tal Pero bueno Solamente he cambiado eso Los demás Esta parte de efecto ¿Vale? Por eso no voy a No voy a hacer mucho más Por esto si escucháis algo de fondo Es que estoy lavando la ropa ¿Vale? Está ahí la lavadora ¿Cuál? Y esas cositas de personas Independizadas El tema del mando Ni idea ¿Vale? Porque lo he dicho Esto Si alguien quiere poner abajo Su configuración Más que perfecto De hecho Os lo pido La verdad Que pongáis abajo Vuestra configuración ¿Vale? Para que así la gente Y me digáis Eh caramelo Pues mira Soy nivel tal Soy rango tal Y esa es mi configuración ¿Vale? Así la gente Que en este caso Venga de Venga si Sea de consola Pues puede ver todo esto Mucho mejor ¿Vale? Porque lo he dicho Al no jugar yo en consola No voy a mostraros nada de consola Porque No juego de más allí ¿Vale? Así nada Vamos a seguir amigos Y ya por último Una de las cosas que pusieron Hace relativamente poco Fue el tema del modo De privacidad Modo streamer ¿Vale? Aquí tú puedes mostrar el apodo ¿Vale? Aquí podemos mostrar Perdón ¿Esto no me deja o qué pasa? Pues no No me deja Vale No me deja mostrar el apodo O sea Pues ok ¿No? Sí efectivamente Vale Pues bueno Se supone que aquí Me debería dejar mostrar el apodo ¿Vale? Y aquí cambiarlo Pero parece ser que está bloqueado Vaya por Dios ¿Vale? Pero bueno Esto lo que hace es Que en el mostrar apodo Le deja mostrar apodo Aquí escribís el nombre Que queráis tener vosotros como tal ¿Vale? Ponéis el nombre que vosotros queréis como tal Aquí ponéis el mostrar el tú ¿Vale? En muchos vídeos habéis visto que Que siempre cuando yo mato O me matan Me pone tú ¿Vale? Esto es justamente para que la gente Ya sea en directo o en vídeo No sepa que soy yo ¿Vale? Para evitar el modo streamer O sea perdón Para evitar el stream sniping Y todo eso ¿Vale? Esto es para ocultar tu avatar Es decir Para ocultar tu loco como tal Esto lo que te hace es que te cambia El nombre de las personas Por ejemplo tienes Tanto el tema de no ¿Vale? De que no te lo oculte Luego tienes Es que justo no me deja cambiarlo No sé muy bien por qué Se bube a esta mierda La verdad Pero bueno Luego me dice Para cambiar el nombre De todo el mundo ¿Vale? Para que todo el mundo Tenga nombres del alfabeto militar No sé realmente si se dice así Pero bueno Pone lo de alfa, bravo, gamma, charly, etc ¿Vale? O alfa, bravo, charly, abc, etc Eso es Vale Delta, etc, etc Zulu, forestry Y pone todo eso ¿Vale? Dice todo el mundo Excepto tu escuadra Que a todo el mundo Se le cambia el nombre Excepto tu escuadra La que venga conmigo en el equipo ¿Vale? Luego Bueno Y más cositas El retraso en el más micro no oculto Esto es para cuando tú estés buscando Partida Que lo busques con un pequeño retraso Para que la gente Cuando haga cola contigo Es decir Que te vaya a hacer el sniping Que no busque contigo ¿Vale? O para intentar evitarlo un poco Y esto es para ocultar la reacción Y la latencia Para ocultar el tema de De que servidor eres Y el tema del ping ¿Vale? Le dais a nuevo así Sin más ¿Vale? Y por último Vamos a Accesibilidad En este caso El apartado más visual Dentro del juego como tal ¿Vale? Esto es para que tú pongas El color como te dé la gana ¿Vale? O sea, eso si tienes algún tipo de De cosa en la vista De al cual Pues puedes cambiarlo directamente ¿Vale? Yo como veis lo tengo puesto En turquesa o en verde ¿Vale? Es cualquiera de estos dos La verdad ¿Por qué? Porque son los que más contraste Tienen en todo el juego ¿Vale? Contraste me refiero a que Joder, que claro No sabes que es contraste Pues amigo Búscate un libro ¿Vale? O búscate un Wikipedia Vale, pero bueno Para crear el máximo contraste En todos los mapas Si tú pones un lila Por ejemplo Un blanco En mapas que sean así Claros O que sean de nieve Como por ejemplo chalet Pues no se va a ver un culo ¿Vale? Pero eso busco el máximo contraste Contraste Los azules Bueno Esto llega a gustos colores ¿Vale? Yo igualmente lo tengo puesto así ¿Vale? En verde La opacidad Pues la opacidad no lo tenía puesto así La opacidad creo que se me ha cambiado Ahí lo tengo puesto ¿Vale? La opacidad Como veis lo tengo en 60 ¿Vale? ¿El por qué? Porque al 100% se ve demasiado opaca la mira como tal Y al 60% pues está bien ¿Vale? Intensidad de la sacudida de pantalla Esto es bastante importante ¿Vale? Esto es para cuando Gente Pero cuando hay una explosión Que no se os Ahí tenemos Vale Cuando hay una explosión Que no se os mueve la pantalla Por ejemplo Imagino que está fuceando Fuce ¿Vale? Que redundancia Lo que pasa es que la pantalla se mueve Pues si lo tenéis puesto Bueno no está puesto por defecto Pues tenéis que ponerlo en no ¿Vale? Para que no se note esa sacudida ¿Vale? Al menos esto es para el nivel de De jugabilidad como tal El tema de color de tu equipo Yo lo tengo puesto en Mi equipo azul Y el enemigo en rojo ¿Por qué? Porque de toda vida el rojo siempre es el malo ¿Vale? En todos lados Vaya Pero bueno Lo podéis ponerlo como os dé la gana Realmente ¿Vale? Y luego esta cosa es ayuda con el chat Y pistas Esto para que en el chat Esto no lo pongáis Porque es una mierda Y es poner cosas en pantalla Y es una mierda ¿Verdad? Es que en el chat Esto ya es para que Pongáis a una A un tamaño el chat U otro ¿Vale? Yo tengo puesto en este Porque bueno Creo oportuno que está bien en 100 La verdad Y esta opacidad Por si quiero que sea El fondo del chat Transparente Semi-transparente Que está así con una especie de Pues eso Un pequeño negro Un poco así traslúcido O opaco totalmente ¿Vale? Que sea totalmente negro Lo que haya detrás del chat Pero bueno Gente Habríamos acabado ya como tal La guía de configuración Habéis visto por completo O al completo Todos mis ajustes como tal ¿Vale? No hay más que decir en ese aspecto Porque lo he dicho Ya tengo pues eso Puesto absolutamente todo Me gustaría que me dejarais En los comentarios Obviamente vuestra sensibilidad La que tenéis tanto en consola Como en PC ¿Vale? Que me digáis Oye Calamelo Pues mira Mi sensibilidad en consola Es esta, esta y esta Y oye Calamelo Mi sensibilidad en PC Es esta Estos son mis DPI Este es mi nivel Mi rango Bla, bla, bla ¿Vale? Así vamos un poquito Viendo todas las necesidades que tenemos Pero bueno gente Espero que os haya gustado muchísimo Este videito Y nada Que se vienen muchas guías ahora ¿Vale? Con el tema de nueva temporada Así que amigos Ya sabéis Un reto de 5000 likes Vamos arriba Ha aparecido el policía de likes Así que Dadle mucha vida amigos Así que venga Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo